Hola, soy Estela Ríos y esta es mi historia de vida. El diagnóstico lo recibimos el 4 de junio del año pasado. Creímos que era un problema intestinal, algo me había sentado mal, entonces fuimos a la clínica y creímos que nada, nos daban un medicamento y nos íbamos a casa y ya pasaba. A las 2 de la mañana, el 5 de junio, nos dicen en la habitación que está más complicado de lo que nos imaginábamos, que era un cáncer de ovario, entonces tenemos que hacer un traslado y hacemos el traslado el 6 de junio y a la clínica Santa Fe, llegamos a eso del mediodía. La primera hospitalización que estuve, psiquiatría y psicología estuvieron absolutamente pendientes de mí, no escatimaron en nada, pero gracias a Dios no fue complicado quizás por el optimismo en que yo empecé a ver con los médicos de que podíamos avanzar, de que podía ser posible y siempre creyendo, creyendo y teniendo a Dios absolutamente presente en todos mis controles, mis diagnósticos y saber que Él era el que estaba haciendo todo esto posible. No tengo cáncer desde el día 9 de diciembre, fue el último examen de CEA-125 que me tomaron y ya no hay cáncer en mi cuerpo después de haber estado en el primer diagnóstico de 1.000.